Les cuento la bomba atómica que explotó hoy a la mañana y se fue desarrollando durante todo el día. La historia es esta. Aparecieron más chats y les digo, esto recién empieza. Aparecieron más chats de D'Alessandro. ¿Se acuerdan los chats del agua escondido? Sí. Bueno, evidentemente venían del teléfono de D'Alessandro y ahora aparecieron más. Les robaron todas las conversaciones de Telegram o de WhatsApp, andan a saber de dónde sean, me da igual. Pero aparecieron hoy cosas muy complicadas. Aparecieron chats que demuestran la relación entre D'Alessandro y la Corte Suprema de Justicia. Y aparecieron chats, que voy a leer ahora, realmente de una gravedad pocas veces vista, porque muestran la corrupción de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cuánto fue? Hace un mes, un mes y medio que se armó el Grupo Grúa. ¿Qué fue el Grupo Grúa? Déjenme que les haga esta introducción para entender la gravedad de lo que van a ver. Les voy a leer ahora. El Grupo Grúa fue, se juntaron un montón de bloques en la legislatura porteña para finalmente voltear el negocio de las grúas. Las grúas que se llevan el tránsito, se llevan los autos del estacionamiento. Siempre se dijo, ese es un curro, eso es corrupción. Siempre se dijo. Nunca se podía demostrar porque lo que ocurría era que eran contratos muy bajos, de muy poca guita. Pagaban 50 mil pesos por mes y creo que con cinco autos se llevaban el doble. Entonces, vos decías, pero ¿cómo puede ser que esto funcione así? Acá hay cosas raras y siempre se dijo y siempre se le cuestiona eso al gobierno. Finalmente, la legislatura volteó esos contratos. Bueno, resulta que hay una persona, hay una empresa, que se llama Dakota, que era una de, creo que la principal, que tenía la concesión de grúas. A cargo de esa empresa, un tal Marcelo, violante. Para mí, completamente desconocido. ¿Vos lo conocías? No, no, tampoco. Yo tampoco, nunca lo escuché. Nunca lo escuché tampoco. Resulta que Marcelo, violante, tiene un chat que arranca en el 2018, más o menos, con Marcelo D'Alessandro. Y que es muy, muy hot, pero realmente muy caliente. Y no, no por lo sexual estoy diciendo. Es muy, muy caliente en lo político y en términos de corrupción. Este chat que aparece filtrado, insisto, es del tipo de las grúas. Pero no era el único negocio. También el tipo estaba metido en los negocios de estacionamiento. Qué loco, que el que está en las grúas también está en el estacionamiento, ¿no? Justo. Justo, de casualidad. Muy loco. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad tiene un montón de playas de estacionamiento. Yo, esto no lo tenía tan claro. Que se van licitando cada tanto. Y vos podés presentarte y decir, bueno, yo la de Marcelo T. Alvear y no sé qué ofrezco y qué sé yo. Bueno, ahora vas a ver la plata que corría acá y cómo Marcelo Violante le pide ayuda en todo. Por ejemplo, una grúa que se le rompió la parte de atrás y termina impactando en una mujer e hiriéndola. Bueno, este violante le pide ayuda a D'Alessandro con la justicia para que no lo condenen a ellos a agarpar, por ejemplo. Le pide ayuda para conseguir las licitaciones. Para que le manijé las licitaciones. Le dice, che, me presento a tal, che. Cosas que la voy a leer textual. Pero lo primero que le voy a leer es un chat del 11 de julio del 2019. La fecha mucho, no importa. Esto es cuando estaba vigente el contrato de las grúas, ¿no? 16.02, 4 de la tarde. Mirá lo que le manda Marcelo Violante. A ver, ¿qué interpretas vos, Diego Arvilli? A ver. No pude juntar todo. Le dice Violante a D'Alessandro. Te juro que antes de fin de mes te integro el 100%. Ahora tengo 60 verdes. Ah, bueno. Fuerte, ¿no? Y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba. Pero se ve todo abierto en los sobres. ¿Qué hago? El nivel de delincuencia de estos muchachos es alucinante. Le manda 60.000 dólares, 50.000, que serán dólares o pesos, no sé. Pero no le entran en los sobres, ¿viste? Muchachos, compre sobres más grandes, ¿no? Capaz que eran billetes de 100. Claro. Hay sobres grandes. Hay sobres de papel madera. Entonces hay un intermediario, porque Marcelo Adalizandro le dice, dáselo. Le mandó una moto. Claro. ¿Eh? Entonces le digo, ¿qué hago con esta plata? Porque se ve que es plata y se ve que están abiertas. Dáselo. Marcelo Violante le dice, son dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno. ¿Escuchaste a Rili? Y las 50 lucas están descubiertas. ¿Se las doy así? Sí. Le contestaba. Sí. Marcelo Violante dice, me matás. Ja, ja, ja. Cuando es así, avísame. Es de tu absoluta confianza. Mira, las 50 lucas son argentinas. Espero que tu hija esté bien. Ah. No era tanto. No, 60 lucas verdes y 50 lucas, peso que la que manda Claudio. Un tal Claudio. Debes saber quién es Claudio. ¿Por qué le mandan a un funcionario público 60 mil dólares? Que no es todo. Afinemente completo al 100%. Te completa al 100%. A ver. El 11 de septiembre. A ver si cumplió. No, esto es después. Bueno, 11 de septiembre. Le dice, necesito verte esta semana y de paso te llevo las 50 lucas. Las 50k. Necesito verte por el chat que te mandé. Obviamente este no es la única forma de que se comunican estos muchachos. ¿No es cierto? Está claro eso. Necesito verte esta semana y de paso te llevo las 50k. 50k de 50 lucas, ¿no? 50 mil. ¿Sí? Sí. Y Marcelo le dice, hoy podés pasar. Le dice, al día siguiente. Bueno. Esta guita, que es lo que se supone, es que entre otras cosas, bueno, él tenía que pagar. Claro, por eso pagaban 50 mil pesos por el canon de las grúas. Porque por otro lado venía la tarasca fuerte, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí había una guita. Ahora, yo digo, acá hay un problema serio, ¿no? Porque esta es una corrupción de D'Alessandro o es una corrupción del gobierno de la ciudad. No lo sabemos. Pero hay un dato que me parece a mí que demuestra que, por lo menos esa guita, es un negocio trucho de D'Alessandro. Porque Marcelo Violante le dice, el 21 de septiembre, el día de la primavera del 2019. Hola, ¿te da para proponer negocios a Horacio? ¿Escuchaste? Sí. ¿Te da para proponer negocios a Horacio? Y Marcelo D'Alessandro le dice, sí. Ok, reunámonos la semana que viene, decime cuándo. Y ahí queda, ese tema no se retoma acá en los chats, ¿viste? Ahí queda. Se habrá concretado, habrán hecho negocio, no sabemos. Después le dice, el 11 de noviembre, hola Marce, tengo que verte por negocios. Después le dice, el 13 de noviembre, Marcelo a Marcelo, o sea, Marcelo Violante a Marcelo D'Alessandro. Me presenté a dos licitaciones, dos parking del gobierno de la ciudad muy buenos, están por evaluar las ofertas la semana que viene. Y pensé en vos para acompañar en el proceso. Esto es hermoso. El tipo privado se mete en una licitación. Y habla con el funcionario y le dice, ¿me acompañás en el proceso? ¿Qué significa? A ver, Arvili, alumno Arvili, ¿qué significa? ¿Me acompañás en el proceso de una licitación? Cuando la licitación es con el funcionario del lugar que está licitando, ¿no? Y tal vez necesita algún empujoncito para que esa licitación se apruebe y le salga, por favor, ¿no? De onda. Y en estas cositas me parece que están de onda, no son. Me parece, a mí tampoco. Pensé en vos para acompañar en el proceso. Tengo mis dudas. Bueno, y ahí le tira. Después dice, estamos en dos licitaciones de planes importantes en pleno proceso de calificación. ¿Cuándo saldrían? Ah, acá dice, que evidentemente quiere acompañar a D'Alessandro, porque le pregunta, ¿cuándo saldrían las licitaciones? Y después dice, ok, me ocupo. Mirá que son playas importantes, esto lo agrego yo. Agrega violante, playa 9 de julio y arenales, la 9 de julio y arenales, se enfrenta al Coliseo, ¿no? Claro. ¿La que está en el Coliseo? Claro. Uy, se debe facturar, pero... Fortunas, ¿o no? El subsuelo, abajo de la plaza que está frente al Coliseo. De la plaza que está frente al Coliseo. La conozco bien, porque alguna vez, todos hemos estacionado ahí, yendo al Coliseo alguna vez. Ah, dice acá, y playa Libertad y Marcelo T. de Alvear. La de Libertad y Marcelo T. de Alvear, déjame que me ubique. Marcelo T. es la paralela a Santa Fe. Claro. Libertad es la primera, pasando... 9 de julio. La primera, antes del 9 de julio. No, no es la misma. No, no, no. Bueno, no lo estoy ubicando ahora en el lugar exacto. Bueno, no importa. Son dos playas de mucha guita, plenos centros, re bien ubicadas. Están facturando día y noche. Violante dice, tengo miedo que me caguen, eh. Se presentaron unos cuantos. Bueno, vete va con el cabello del comisario, así que bueno. Este, tú, tú, tú... Bueno, todas cosas así, ¿no es cierto? Después le pide. Necesita una prórroga por reclamos de no poder operar estacionamiento por cuestiones del gobierno de la ciudad. Después le pide ayuda por la posibilidad de no instalar en la playa subterránea de tribunales que evidentemente tiene, no instalar el sistema de guiado indicador de cochera libre u ocupada. Viste que ahora, eso está buenísimo. Son unos sistemas... Entonces le piden a él que instale ese sistema en una playa que tiene concesionada. Y él dice que no, que está tratando de, le está pidiendo ayuda para que no lo obliguen a hacer eso. ¡Oh, una mafia esto tremendo! Después dice, licitación Playa 9 de Julio, bla, 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 licitación Plaza Libertad, bla, bla, bla. Después dice que quiere pedirle, necesita que le gestione una prórroga de inspecciones en varias playas nuestras. Te pasaré el listado con la copia de las notas de los puntos 1 y 2. O sea, no quiere que lo inspeccione, muchachos. Está gestionando que la agencia gubernamental de control no le inspeccione las playas de estacionamiento. Tiene un montón este tipo. Agente de tránsito dice, hay posibilidad de poner policía en algunas grúas. Después le dice, Playa Pita, al lado de la rural, sobre Avenida Sarmiento. ¡Uy, esa es buena también! Me subieron el canon y la playa no rinde, dice. Quieren llamar a licitación. Hoy tengo un convenio precario. La pregunta es si puedo mantener el canon anterior y así poder seguir un plazo más. ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué mega delincuente! Quiere seguir pagando, quiere que no le suban el canon. O sea, a ver, yo entiendo que un empresario no quiere que le suban el canon. Lo que pasa es que está diciendo, si vos conseguís que no me suban el canon, el canon, yo te garpo. ¿Me entendés? O sea, todo corrupción, todo corrupción. Todo, todo, todo. Después le dice, hola Marce, ¿cómo estás? Gobierno me debe 10 palos, 10 millones de pesos. Está complicado cobrar, ¿no sabés quién puede activar el pago? Este, bueno, todo así, todo una atrás de otra, todas truchadas, todos favores, toda esguita que va y que viene. Todos son favores. Este muchacho, yo digo, Marcelo de Alessandro, ¿para quién carajo laburaba? ¿Para el gobierno de la ciudad o para violante? Porque con todo el laburo que le dio este tipo, no sé cómo hacía tiempo para ocuparse de la seguridad. Pues este tipo le manguea favores todos los días. Lo tiene a sueldo, obviamente. Yo digo esto muy simple. Si esto, si D'Alessandro mañana sigue en su cargo, me parece que es un problema del gobierno de la ciudad ya esto. Porque si no es este tipo que es corrupto, bueno, hay que volarlo. Yo entiendo que D'Alessandro, ¿saben lo que lo ayudó a D'Alessandro para que no lo volaran del gobierno de la ciudad? Que si lo echaban por el agua escondido, quedaba muy en evidencia el papel de los jueces. Y quedaba muy en evidencia el papel de Clarín. Entonces esto implicaba que Horacio Rodríguez de la Reta, al echarlo a D'Alessandro, se generaba un problema muy serio con los jueces. Si D'Alessandro lo echaron por esto, a los jueces hay que echarlos tres veces. Porque es mucho más delicado incluso ser juez y viajar con empresarios que un funcionario, que igual está mal, que es dádivas. Entonces, y también se peleaba con Clarín Rodríguez de la Reta. Porque evidentemente si lo echaba era porque este tipo había hecho algo raro y Clarín también había hecho algo raro. Entonces yo siempre supe que no lo iba a echar por eso. Porque no quería, por una cuestión política, no iba a querer pelearse Rodríguez de la Reta, ni con los jueces, ni pelearse tampoco con Clarín. Pero esto, acá ya no hay excusa política que valga. Acá D'Alessandro está cobrando por lo menos 60.000 dólares y después 50.000 dólares más. Es mucha guita muchachos y es un mes, una vez. ¿Cuántas de estos cobros hay? Hoy yo consulté a alguien de, digamos, juntos por el cambio pero más bien lejano. Y me dijo, esto son monedas lo que ves ahí. Me dice, lo que viste ahí son pequeños destellos de mucho más. Entonces yo digo, esto es demasiado. Si D'Alessandro no se va, es que la coima está institucionalizada en el Ministerio de Seguridad. Y eso sería muy grave. Yo no quiero pensar eso. No quiero pensar eso. Entonces para terminar con esto, D'Alessandro se tiene que ir a la casa mañana mismo. Y después se tiene que investigar esto, por supuesto. Más tarde vamos a hablar con gente de la legislatura, del Frente de Todos, que conocen muy bien quién es Violante y que armaron todo el operativo, que terminó con una ley dando de baja los contratos de las grúas. Y se quedó sin las 60 o 100 K verdes que cobraba D'Alessandro, ¿no? Pobre, lo desfinanciaron. Y seguramente nos van a contar un poquito quién es Marcelo Violante. Las cosas que cuentan acá. Otro escándalo que nos requiere un poquito más de trabajo y lo vamos a ir laburando, es la charla con el fiscal Augusto Troncoso. El fiscal Augusto Troncoso, entre otras cosas, es el fiscal que le hizo la causa a Milman por la novia de Milman que andaba con el auto. Que estaba a nombre de Milman, digamos, con tarjeta azul a nombre de Milman, pero era una empresa que hacía negocios con el Estado, Metalúrgica Oliva. Él es el que le hace la causa y después lo manda a la Cámara de Diputados para que lo investiguen. Cosa que están haciendo ahora. Ese fiscal, directamente, ese fiscal labura para D'Alessandro. Es una vergüenza total las cosas que hace, la cantidad de información que le pasa. Es una cosa pornográfica, obscena, violenta, les diría. Violenta. Que haya esa relación entre el Poder Ejecutivo de la ciudad y un juez de la ciudad. ¿No es cierto? Esto viola toda normativa de independencia de la justicia, porque los fiscales también tienen que ser independientes. Tienen que tomar posición, pero tienen que ser independientes. No, acá labura el fiscal para este muchacho. No, todo una cosa vergonzosa, lamentable. Y después le digo, hay otro chat más complicado aún. Vamos a tratar de ir procesando todo en el día de hoy. Si no, mañana este tema recién empieza. 6 y 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!